Esta canción, tenemos carnavales, tenemos carnavales, tenemos carnavales, tenemos carnavales, tenemos carnavales, tenemos carnavales Y vamonos a bailar, vamonos a bailar en este bonito programa, hoy en esta noche para todos ustedes, porque la fiesta es el sonido jarsis y todos los chocolocos Vamos a bailar esta noche Vamos a ponerle sabor Vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar Hoy en esta noche Mi compadre Producciones Marrufo Que ya no se acompaña Todos los carnalitos del barrio Hoy en esta noche Pángale sabor y dice Esta noche mi canal es el inglesito A chingar Dani Bo Esta noche No somos ni mucho menos No somos muchos ni mucho menos pocos Pero si somos los angelitos de la quinta Para mi canal del 2B Esta noche en el Duco Dancer Para Chester Ballou Esta noche Iván Bryan Ratatocubas Para el Jorge Chune Esta noche Lle y el Negro La banda que ya se reporta La banda que ya se reporta El Chaluma Licenciado Seguido Garcís Garcís Manía Póngale sabor y dulce Esta noche la banda Garcís Maníaca Pícala del Nez El famosísimo Gaño Todas las bandas de sabor del barrio Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Hoy en esta noche La hermosanita Todos los amantes de sabor Esta noche mi comadre Dianis La madrina de playenas La madrina de pastel Hoy en esta noche La de mi secundaria República Sonidera TV Que ya nos acompaña Todos mis hijados Un bienveros por Efer La madre de Tatepango Esta noche Diri Shaper Ese basura es el dodeber Y toda la banda Garcís Manía Venga el sabote Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Sabroso Todos los chamacos de S&P El famoso yo soy siempre Garcís Ya se va Ya se va Esa noche las hermosas hermanas niñas Esta noche isabel y chanel La pune a sus madridas sonideras Bailamos sonideros TV Que ya nos acompaña La banda del sur Y mi cara de la república sonidera Hoy en esta noche Ya llegó la refletría Guadalupana El famoso copete Para Rodri famoso El famoso flaco El pequeño Omar Sita Yo me llevo para el rincón Yo me llevo para el rincón Garcís No te lo llevo para el rincón Gracias por ver el video